Soy el profesor Javier López Galeacho Perona, profesor doctor titular de Derecho Civil de esta Universidad Rey Juan Carlos y voy a ser vuestro profesor en esta asignatura de Introducción al Derecho que se imparte en este grado en Ciencia Política y Gestión Pública. A través de esta asignatura pretendemos acercar al alumno el conocimiento primario del derecho de sus instituciones y de ese derecho privado tan necesario en la vida pública, en la vida privada, que también ayuda, como decimos en el argot, a saber amueblar jurídicamente una cabeza en una sociedad tan necesitada, de relacionarse con los demás, de contratar bienes y servicios, también de reivindicar y defender los derechos de cada uno y compartir la convivencia en nuestra sociedad, que es el marco principal en el que se desarrolla nuestro derecho. Vamos a realizar el estudio y la asignatura a través de una serie de temas, de lecciones que vamos a ir colgando progresivamente en este portal online. Esta es una asignatura que solo tiene examen y tutorías. Las tutorías deben ser solicitadas por el alumno a través de la plataforma online, a través del correo electrónico habilitado a tal efecto y desarrollaremos una prueba final en la última semana, en el tiempo previsto para exámenes, donde realizaremos un examen de unas 10 preguntas cortas sobre la materia. Es momento de animaros al estudio con serenidad, sin prisas y sobre todo entender y saber que no vais a estar solos en lo que es el transcurso y en este recorrido y en este camino de la asignatura de introducción al derecho. Está aquí vuestro profesor para ayudaros, para cooperar en vuestra formación y siempre cercano a vuestras peticiones y a vuestras necesidades. Muchas gracias, bienvenidos, ánimo, suerte y estamos seguros que lo vais a lograr.